Como Paco, lay it on me Vivo Faxon, lay it on me Mami, chula, si querés voy a buscarte que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si sola chupia del trueno Mami, chula, si te vas voy a morir más famoso que Lennon Dime tú, dime tú, yo le llego Ay, como me niego Dime, dime que yo tengo que ser pa' verlo de nuevo Me despierto a 6 a.m. en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, estoy en 5 Sé que todo eso es bobozo pa' de los mismos Y que vos querés susturro que te he puesto pa' que te di Pa' sacarte de tu vida normal Perdona a tu viejo si no visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por Madrid Yo soy así Chegué, me fui Mami, no me digas que no Si sola ha lluvia de trueno Mami, tú la si te vas voy a morir más famoso que Lennon Dime tú, dime tú, yo le llego Ay, como me niego Baby, dime que yo tengo que ser pa' verlo de nuevo Fiel a sus principios Cargado de valores Atrevido desde el barrio Hasta que le mando el flore Por todos esos rumores Enojado el padre Jugó por la preventa Pero no vio tu modales Vamos a mantenerlo callado Nosotros seguimos enganchados Avistale a Cupido que mande a la mierda el lejos Y hace tiempo cambie la regla que no fue Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por Madrid Yo soy así Chegué, me fui Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por Madrid Yo soy así Chegué, me fui Me fui Mami, no me digas que no Cuando sientas que al momento está perdido Se me mete falta a ti Me jodió el corazón Y caos rotuando Me voy conmigo Mami, no me digas que no Cuando sientas que al momento está perdido Se me mete falta a ti Me jodió el corazón Y caos rotuando Me voy conmigo Yo soy tú de los niños Surrí de esta área Y cuando cuando me rap me apla de toda mi primaria Yo soy tú de los niños El rap no es cualquiera Yo soy de la boca y de acá de la bombonera Yo soy tú de los niños Ganarme los intentes Yo soy de la boca y de acá de los dos puentes Cuándo, 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 cu Gracias por ver el video.